Gracias, Amado. Gracias, Carolina, al equipo de producción y a todo el que nos está viendo. Yo venía hoy en paz. Con la tormenta. No, venía en paz, pero la gente no quiere paz. La gente quiere sangre, fuego. Pero claro, hay que iniciar diciéndolo bueno, porque tenemos que ser justo. Decía Juan Pablo Duarte, ser justo lo primero si querés ser felices. Acabo de enviar a la tabla una fotografía ahí de que Inapa, a raíz de la denuncia que hicimos aquí en el programa, fue a resolver el problema. Apareció de una vez la pieza. No, no, al otro día. Oye, tú estabas en Santo Domingo. Sí, yo estaba en Santo Domingo, pero ¿qué pasa? El director de Inapa llama a uno de ustedes y le dice falta la pieza. Cuando no se vea hecho la excavación, a mí no, porque yo no soy un estúpido. O sea, me van a acusar, pero tú no puedes determinar qué pieza lleva una avería sin haberse la excavación y determinar y medirle. Y el quille que cogió, oye, y el quille que cogió el área de comunicación de Inapa. No, atención. Me abordó, me abordó. Miren la excavación, porque señores, no con gente inteligente, no con el pueblo dominicano, nosotros aquí hay gente que piensa. Que llamaron, fueron a buscar la pieza. Miren, antes de hacer la excavación, cómo tú me dices a mí, miren la excavación. Ahí tú puedes decir, ah, mira, se lleva dos metros de tubo, la avería. Y entonces cuando yo vuelvo a la excavación, ah, y una junta, y una cuestión. Pero sin hacer la excavación me van a decir a mí que iban. No, de una vez fueron y lo arreglaron. Qué bueno. No lo voy a felicitar porque ustedes están para eso. Bueno, tal vez tiene rayo X. Bueno, es posible. Le hicieron una radiografía, ¿verdad? De Superman. ¿Verdad? Pasaron un escáner como el que se usa ahora en la escena del crimen. Un escáner que puede ver todo. Sí, porque tú puedes conocer el sexo de un... Déjense de relajar, porque eso no es. No, no. Porque es que creen que la gente es estúpida. Entonces, para la próxima, atención, la gente de Inapa, no nos crean tontos, que no lo somos. Por otro lado, a propósito de que tú dices que hay gente que se pone bravito, qué pena con amigos míos, que a raíz de una denuncia que también hicimos y un reclamo que le hicimos a gente que trabaja en instituciones públicas, coño, se ponen bravos. Mira, te lo voy a decir personal, de frente, yo sé que tú me vas a ver. Si te lo vas a tomar personal cuando te hagan críticas a la institución en la que tú estás cobrando, si te lo vas a tomar personal, entonces avísamelo para sacar todo lo que tenemos de esas instituciones, porque tenemos mucha información. Oye, no cojan puerto en instituciones públicas si no van a aguantar el fuetazo. Por eso que yo no cojo puerto en ninguna parte. ¿Sí? Por eso que, mira, tú quieres venir para acá, para el ayuntamiento. No, gracias, porque me voy a tener que callar y no voy a aguantar el fuetazo después. Voy a tener que taparme la cara y taparme la boca. Entonces, si usted no va a aguantar el fuetazo, suelte eso, suelte eso. Así que a mí no me pongan carita, no me pongan carita, que lo veo. A mí no me escriban personal. Ustedes llaman aquí al canal. A mí nadie me escriban personal, salvo que sea para aclarar cosas. Para aclarar cosas. No, porque tú lo ves bravito y una vez te cambian de una vez, son amigos tuyos, y al otro día cuando tú le haces una crítica a la institución en la que trabajan, ya no han bravito. Yo no como con lo de ustedes, ni tampoco como con instituciones públicas. Por eso no cojo trabajo en instituciones públicas. Precisamente para que no me amoldasen. Claro, eso, ¿verdad? No me juchen, porque informaciones sí tenemos. Y una información que vamos a dar a propósito de una institución. Hay gente nombrada aquí, en la zona, en educación. Pues se van a poner bravito también. Tú estás nombrada en educación. Tú quieres, pero no estás. Bien, no tenemos. Miren, en educación, hay un liceo, señores, que el año pasado, oigan esto, ya he tomado, no se dio clase de lengua española. El lunes voy a dar los nombres específicos. Hubo un liceo que el año pasado, el famoso año virtual, no se dio clase de lengua española. Y este año tampoco se ha iniciado la clase de lengua española en ese liceo. ¿Sabe por qué? Porque el profesor de ahí lo mandaron para la regional como técnico, el cambio, la gente del cambio, lo mandaron para la regional como técnico y no lo han sustituido. Es decir, que ahí no se sabe lo que pasó el año pasado. O sea, que ahí no se dio lengua española y este año tampoco se ha iniciado con nada de eso. Para que ustedes vean las vainas que están pasando. Pero claro, poca gente lo va a denunciar por los cuartos que esa gente está repartiendo. Son millones de pesos que están repartiendo. Ven acá. La nómina está ahí y eso es público. Ustedes pueden ir porque tampoco vamos a estar... Usted va a compra y contrataciones, revisa todo. Usted va a ver toda la gente que se está buscando millones de pesos en educación. Pero eso no lo vamos a saber ahora. Eso lo vamos a saber cuando este gobierno salga. Si viene otro y es contrario, lo va a denunciar. Ustedes van a ver todo lo que va a salir ahí. Porque ahora nadie lo va a denunciar. ¿Ustedes saben por qué? Porque a una gente que le estén pagando cuatrocientos, seiscientos mil, dos millones de pesos por una publicidad, no lo va a decir. Ajá. ¿Va a matar la gallina de los huevos de oro? No, no lo va a hacer. Y ahí está el problema. Volvimos a caer en la misma trampa de los gobiernos que le pagan a comunicadores para que no digan nada. Que le pagan a los medios de comunicación para que no digan nada. Y ahí otra vez, lo voy a decir, nos jodimos. Cuatro años más o ocho años más en lo mismo. Gente haciéndose multimillonario. Y si no, pregúntenle a Iván Ruiz allá en la capital. A Iván Ruiz en la capital. Se está haciendo multimillonario. Lo hizo con el gobierno pasado. Y cuando sabía que iban a perder, se fue en contra. Y ahora se está haciendo multimillonario. ¿Está mal eso? No, no está mal. Porque la publicidad no es ilegal. Ahora, lo que es un poquito inmoral. Igual que los paraísos fiscales. Igual que los paraísos fiscales. Que los paraísos fiscales, señores, para la gente que quizás no sabe lo que es un paraísos fiscales, eso fue un tigeraje que se inventaron los ricos. Óigame bien. ¿Para qué? Para ocultar su riqueza en un país donde no pagan impuestos y no pagar impuestos en sus países. ¿Es legal? Claro que es legal. Todo lo que hacen los ricos es legal porque los ricos tienen el poder de legislar. Los ricos son los que llevan a los diputados y a los senadores, que son los que hacen las leyes. Y dicen, mira, es igual que la banca. ¿Quién puede contra el sistema de banca, de lotería? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque son los ricos los que promueven eso. Nada de la banca es ilegal. Ellos hacen lo que quieran. Y ponen una banca cada cinco metros. Hacen lo que quieran porque son los dueños del país. Igual que los choferes. Entonces, lo de los paraísos fiscales, señores, no es más que un tigeraje de los ricos para no pagar impuestos en el país de origen. Y llevan eso para allá. No tienen que darle información a su gobierno, a su estado. No tienen que pagar impuestos de esas riquezas que generan para allá en su país. No tienen que darle información a nadie. ¿Y cómo se llama eso? Lo que pasa es que los ricos, para los ricos todo tiene otro nombre. Para los ricos, si fuera un ladroncito de patio, fuera un ladrón o un estafador, para los ricos no. Eso es otra cosa y es legal. Porque tenemos que abrir los ojos, señores. Tenemos que abrir los ojos. Pero bien, y eso son otras 500. Voy a terminar con un tema que me gustaría que Amado lo escuche. Porque es un tema que hoy va a parecer una ridiculez. Pero que yo quiero que Pedro, que está jovencito, en 10 años, lo evalúe. Cuando el Ministerio Público, a partir de lo que está sucediendo en América Latina, que estamos viendo a la justicia, tanto los jueces como el Ministerio Público, a favor del poder político. Eso no es en la República Dominicana. Ha sucedido en América Latina completa. Sucedió en Chile. Sucedió en Bolivia. ¿Se acuerdan de Bolivia cuando el fraude, que andaban buscando a Evo Morales preso, y se tuvo que ir para Argentina? ¿Y ya dónde está Evo Morales? ¿En Bolivia? ¿Por qué? Porque ganó su candidato. Significa que la justicia se puso a favor del poder político. ¿Y quién está presa ahora? A Nina Añez, la que lo mandó a perseguir. Está presa ella. Entonces, ¿qué está haciendo la justicia? Prestaronse el juego del poder político. Pero sucedió en Brasil. ¿Sabe cuántos años le cantaron a Lula Basilva? Israel, ¿cuánto fue que le cantaron a Lula Basilva? Israel, ¿no sabe? ¿Cuántos años le cantaron a Lula Basilva por corrupción en Brasil? No, 10. 17 años le cantaron. ¿Dónde está? Suelto. ¿Qué va a hacer Lula Basilva? El próximo presidente de Brasil. Anótenlo. El próximo presidente de Brasil, Lula Basilva, sin discusión. Va a ser, lo va a ser. Nadie puede con él. ¿Y a cuántos años lo condenaron? A 17. ¿Por qué? Por corrupción. ¿Qué hizo la justicia? Se prestó al servicio del poder político. Sucede en América Latina completo y aquí no es la excepción. ¿Qué yo creo? A raíz de un allanamiento que se hizo en la Cámara de Cuentas. ¿Quién fue? Wilson Camacho con 200 camiones, 400 policías, un aparataje grandísimo. Y yo me pregunto, ¿y quién estaba ahí representando a la parte imputada en ese allanamiento? ¿Quién estaba amado? Nadie. Nadie representa a la parte imputada en un allanamiento. Porque se entiende que el Ministerio Público actúa de buena fe. Y que además es la obligación primordial del Ministerio Público preservar los derechos de quien percibe. Ah, pero como vemos que eso no sucede en la República Dominicana. Yo voy a hacer un planteamiento que lo hice en Santo Domingo, la maestría. Y ha provocado un revuelo allá, precisamente con Héctor J. Díaz y el magistrado Frías. Frías Morillo. Un debate interesantísimo. Dos excelentes investigadores. Sí, dos grandes investigadores. Héctor J. Díaz es uno de los mejores investigadores que tiene la policía. Y es por lo que yo digo que la policía nuestra está muy bien capacitada a un nivel. Bueno, es el director de la Interpol aquí en la República Dominicana. Exacto. Miren, que yo planteo, y va a parecer una ridiculez ahora, pero no me importa. Que a la hora de un apresamiento, salvo que sea fragante delito, o de un allanamiento, tiene que haber la presencia de un tercero imparcial. Que sea o un representante del tribunal, que no tenga nada que ver con el caso, o un representante de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, el Ministerio Público a veces se presta al servicio del poder político. Y cuando usted va a un allanamiento, aquí vimos un video donde un fiscal en un momento le puso una pistola a una persona. ¿Se acuerdan de aquellas famosas pistolas que pusieron debajo de un colchón? No, nunca acuerdan del video que se hizo virar en las redes del Ministerio Público, que fue a hacer un allanamiento y puso debajo de una almohada un paquetito de cocaína. Claro. ¿Y se acuerdan de la peluquería? En Baní o en San Cristóbal. ¿Se acuerdan de la peluquería en San Cristóbal? No, en Montecristi, que fueron y tiraron la droga. ¿Quién estaba ahí? ¿Un fiscal, señores? Es decir, que el fiscal no es confiable. Por eso es que yo planteo hoy, y es el primero que lo hace en la República Dominicana entera, la posibilidad de incluir en el sistema de justicia, en los allanamientos y en los apresamientos, claro, que dicte un juez, debe de haber un tercero imparcial que certifique que el allanamiento se hizo de manera correcta, porque ya el fiscal no puede tener esa fe pública que se le da, esa actuación de buena fe que se le reputa, porque hemos visto cómo muchísimos fiscales se prestan a vagabundería. Y hay la necesidad de un tercero imparcial que esté y que vele por los derechos del imputado al momento de un allanamiento o al momento de un apreciamiento, salvo que sea en flagrante delito, evidentemente. ¿Y qué te garantiza que ese tercero imparcial no se convierte en un tercero imparcial? Lo puede hacer, pero con menos posibilidad. Lo puede ver a esos ramos en el quepe al coronel que está ahí de la policía y le diga, ¿Usted vio lo que pasó? ¿Que estaba la pistola ahí? Sí, sí, yo la vi, yo la vi, es verdad. Es un asunto sistémico. Entonces, ¿qué también debe de hacerse? Hay que quitarle a la procuraduría el manejo de la pena del imputado o del condenado. No puede ser. Lo que hay que tratar es que el ministerio público entienda su rol de manera adecuada y cada día más trabaje con transparencia y con honestidad y reconociendo que su primera función es preservarle los derechos a ese tipo que está persiguiendo. Ah, sí, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo. Con consecuencia, vio. Si hay consecuencia, se ajusta. Ah, bueno, eso pudiera ser una posibilidad, pero en lo que eso se arregla, entiendo que debe haber la presencia de un tercero imparcial que represente los derechos del imputado porque el ministerio público no lo hace. El ministerio público te acusa y te acusa hasta de lo que tú no has hecho y, por tanto, eso se convierte en una ilegalidad que le quita méritos al ministerio público y por eso yo planteo la necesidad de un tercero imparcial en los allanamientos y en los apresamientos, salvo lo que son en fragancia, porque eso te agarran ahí mismo, ¿verdad que sí? Y entonces, a partir de ahí, que esa persona sea la que le dé la garantía al imputado. Wilson Camacho allanó la cámara de cuenta y de ahí salió, encontramos miles de pruebas. Eso era para que le metieran una sanción ahí mismo. ¿Cómo que miles de pruebas? ¿Cómo que miles de pruebas? ¿Qué es eso? Cuando usted no ha tenido tiempo ni siquiera de leer esos documentos y ya usted sale diciendo que encontró miles de pruebas. Entonces, hemos visto que independientemente de la persecución de la corrupción, y con esto termino, en la República Dominicana estamos yendo al mismo camino de América Latina completa. La justicia al servicio del poder político y eso sí que es peligroso porque hoy le toca a ellos, que yo no sé si son corruptos o no, pero mañana me puede tocar a mí, peor aún, le puede tocar a usted porque por lo menos yo soy abogado y me voy a defender en cualquier rincón y en cualquier escenario en el que me lleven. Usted quizá no tenga la posibilidad ni el dinero de defenderse como me puedo defender yo. Así que la posibilidad de un tercero imparcial hay que irla trabajando en la República Dominicana porque desafortunadamente el Ministerio Público no está trabajando de manera objetiva e imputa cosas que a veces ni siquiera están en el escenario de un hecho. Muchísimas gracias.